Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años subieron como de costumbre y acabada la fiesta María y José regresaron pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana caminaron todo el día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos pero no lo encontraron. Volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo sus padres quedaron maravillados. Su madre le dijo Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Ellos no entendieron lo que les decía. Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta en esta fiesta del Inmaculado Corazón de Jesús. Pebo Paco Eteo, ayer para nuestro Evangelio, como siempre, su madre conservaba estas cosas en su corazón. Conservar. Una madre ciertamente que conserva todos los recuerdos hermosos y también momentos difíciles, ¿verdad?, con las que fue pasando con su Hijo. Esto es así, sin ecuano. Esto es entonces sin tantas preguntas. Es la madre la que lleva al Hijo en el seno. Y así también Jesús estuvo en el seno de la Virgen María. Entonces, esta es una de las cosas que algunas veces a uno le sorprende, ¿verdad? Porque, sobre todo la secta, los protestantes, que muchas veces quieren desvirtuar este aspecto. Pero, en realidad, no sé por qué, ¿verdad? No sé por qué se las agarraron ellas, la gente, ¿verdad? No sé por qué. Porque es un elemento esencial dentro del plan de salvación del Señor. El problema es entonces aquí que posiblemente, como ellos miran muy desde un aspecto mágico, ¿verdad? O sea, la Biblia como que tiene que romperse, y que Dios dijo, y que Dios ya hizo esto, y que Dios hizo aquello, y hermano mío, tiene que ir a beber, ¿verdad? Literalmente. Evidentemente que el aspecto antropológico, es decir, el aspecto de la humanidad, el peán hay en el problema. Y, sin embargo, nosotros tenemos que saber que una madre, hoy el corazón inmaculado de María, ¿qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos? Como ayer también en el sagrado corazón de Jesús. Allá era la vida, el respeto a la vida. Hoy aquí es el respeto a la humanidad, la humanización. La religión significa humanizarse. A ver, ¿qué significa? Porque muchos no entendemos, tenemos que hacer la explicación de los términos, porque religión quiere decir religarte, ligarte nuevamente a tu esencia. ¿Qué mejor? A ver, díganme, háblenme psicólogos y psiquiatras, ustedes que atienden, como nosotros sacerdotes, y también ustedes, seguramente, queridos amigos, incluso que tienen experiencia con niños adoptivos, por ejemplo. Yo, al dos por tres, me vienen ahí con niños adoptivos que llegan a una cierta edad y no saben qué hacer con sus hijos. ¿Por qué, queridos hermanos? ¿Por qué? Por la identidad, por lo que significa, entonces, la raíz de la humanidad, de lo humano. ¿Quién representa? Mujer, mujer, representa justamente a la humanidad. Ajavá, la que engendra vida, significa la humanidad. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Le está diciendo a la humanidad, nos está diciendo a nosotros. Y aquí, de nuevo, nos está diciendo su madre conservaba estas cosas en su corazón. Incluso, aquí en esta parte, Lucas procura, ¿verdad? Es bastante inteligente en su presentación. Dice simplemente su madre, ¿verdad? Ni pone luego el nombre de María, ¿verdad? Sino que su madre, tu padre y yo, ¿verdad? O sea, es muy delicado Lucas cuando presenta esta historia de salvación. Porque la historia de salvación se ha hecho dentro de una encarnación. Nosotros no podemos absolutamente dejar de lado uno de los elementos esenciales para la historia de la salvación, para la historia del Mesías que llega al mundo. No podemos. Así como también la figura de José, ¿verdad? Esto, ciertamente, que ya hemos explicado, pero seguiremos explicando más y procurando vivir más y entender. Este es el sentido de la revelación, la religión. Cristo, que se encarna para salvarnos, nos salva en nuestra misma humanidad. No es una cuestión, entonces, queridos hermanos, mágica, que cae del cielo, un rayo. Esa es una concepción griega. Esa es una concepción del Zeus, que tira un rayo y que te convierte y listo, jopama la vida. No. La religión, el judaísmo, la Biblia y el cristianismo, que es la continuación y planificación en la persona de Jesús por medio, cuando llega el tiempo oportuno, Gálatas 4.4, entonces, Dios, que se encarna en el seno de una mujer, siempre utiliza el seno de la mujer, la humanidad, la encarnación. Entonces, queridos hermanos, hoy al celebrar este inmaculado corazón de María, estamos celebrando el corazón de la humanidad, el corazón de Dios con respecto al hombre. ¿Y quién mejor para representar el corazón de Dios hacia la humanidad? La mujer. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias!